Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas quienes están del otro lado de la pantalla. Bueno, la clase que nos convoca hoy tiene que ver con nuestro cuerpo humano, con esta máquina energética que nos acompaña desde que nos gestamos y que a lo largo de nuestra vida se ha ido modificando este cuerpo humano, no solamente desde la parte física, sino a nivel psicológico también. Entonces es importante empezar a comprender algunas cuestiones que nos relacionan con él. Bueno, ¿cuántas veces hemos podido tirarnos en el césped, en una cama, a pensar qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Cómo nos pasa lo que nos está pasando? ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo? La relación que teníamos de niños no es la misma que tenemos ahora de adultos, ni que teníamos de adolescentes, ni cuando éramos bebés. La relación con nuestro cuerpo ha ido cambiando a lo largo de nuestra vida. Pero es importante, sobre todo, hacer un parate, un stop, una pausa, como decimos en Mindfulness, para ponernos a pensar de manera consciente y plena qué nos pasa con nuestro cuerpo. ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo? ¿Cuándo nos relacionamos con él? ¿Cuándo lo escuchamos? Vamos a ver. Bueno, nuestro cuerpo seguramente que puede ser la llave que nos lleve a conectarnos con lo que nos está pasando. Nuestro cuerpo siempre está en el momento presente. Como sabemos, es un campo de energía. Quienes conozcan sobre chakras van a saber mucho más a qué me estoy refiriendo. Estos siete centros energéticos que tiene nuestro cuerpo, en el que cada uno tiene una función particular, tiene una relación con alguna parte de nuestro cuerpo y también una función psicológica. Pero no nos vamos a detener acá. Pero sí que nuestro cuerpo funciona a través de la energía. Es un centro energético. Todo. Y acá, algo importante. Nosotros solemos pensar y llevar nuestras decisiones siempre a nivel mental. ¿Sí? Está perfecto, está muy bien. Pero no tenemos que olvidarnos que nuestro cuerpo también percibe. Entonces, cuando tengamos alguna duda, cuando tengamos que buscar alguna solución, cuando haya alguna idea que nos esté dando vuelta en la cabeza, conectemos con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo con respecto a esto que me está pasando? ¿Sí? A veces es necesario correrse del plano mental para conectarnos en el aquí y ahora con nuestro cuerpo. Con las sensaciones que percibe mi cuerpo. ¿Qué percibe en mis sentidos? Para poder también llegar a una idea creativa. ¿Por qué no? Como les decía recién, nuestro cuerpo siempre está en el aquí y ahora. Vive aquí, pero siempre en contacto con el entorno, con las situaciones que nos pasan día a día. Estas situaciones que a veces nos provocan dolores, ardores, ¿sí? Nos provocan distintas sensaciones, otras veces nos provocan contracciones corporales, a las que a veces no le damos mucha importancia, pero es una manera de escuchar a nuestro cuerpo cuando nos está mostrando qué nos está pasando. Estos síntomas que cada uno puede percibir, puede sentir, puede ver. Estas sensaciones que cuando podemos abrazarlas, cuando podemos hacerle lugar, muchas veces se suavizan. Incluso algunas hasta desaparecen. Pero acá entra en juego también el entrenamiento. ¿Qué entrenamiento, qué ejercitación estoy haciendo con estas sensaciones corporales? ¿Cómo yo me relaciono con ellas? Cuando hablo de hacerle lugar a cada una de ellas, tiene que ver con observarlas, tiene que ver con describirlas, tratando de no juzgar, de no expresar valoración con respecto a cómo ellas se están manifestando. Bueno, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos construyendo ciertos patrones. Tenemos patrones culturales, patrones familiares, cada uno sus patrones mentales y también construimos patrones somáticos, que tienen que ver con esta relación que nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Nuestro cuerpo refleja esta historia personal. Nuestro cuerpo es protagonista en cada parte de nuestra vida. Y cada una de las personas va construyendo ese patrón. ¿Qué tiene que ver con esta manera de relacionarnos con nuestro cuerpo? Cada persona va a tener una manera particular de cuidarse, una manera particular de escuchar al cuerpo y una manera particular de conciencia corporal. Esta conciencia que se va construyendo a partir de un esquema corporal, de un concepto corporal y de una imagen que tengamos de nuestro cuerpo. Cada uno en particular se va construyendo a lo largo de nuestra vida y va construyendo este patrón. Va formando esta manera de relacionarnos. Así como cada uno tiene una manera de pensar, tiene una manera de responder y de actuar frente a la vida, una manera de sentir, también tiene una manera de relacionarse con su cuerpo. Estas maneras no son estáticas. Nosotros podemos modificarlas, podemos evolucionar. Entonces es importante que aprendamos a observar cómo es que pensamos, cómo es que sentimos, cómo es que me relaciono con mi cuerpo. En la manera en que nosotros entendamos estos mecanismos, estas creencias, estos conocimientos del cuerpo y estas energías que muchas veces quedan estancadas, quedan atrapadas, quedan escondidas porque no queremos verlas. Bueno, en la medida en que nosotros levantemos esa tapa y buceemos dentro nuestro, es que vamos a aprender a empezar a entenderlas. Y cuando las entendamos, vamos a adquirir nuevas herramientas, vamos a redescubrir fortalezas que seguramente muchos tenemos ahí guardadas, escondidas y tenemos que aprender a conocerlas y descubrirlas. Y adquirimos nuevos hábitos. O reconocemos hábitos que habíamos perdido, o creamos nuevos hábitos en nuestra vida, que eso nos debe estar pasando mucho en este momento. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos todo lo que nos está pasando dentro de nuestro cuerpo, vamos a aprender a comprender y luego así gestionar mejor cada una de ellas, nuestras herramientas, nuestros recursos, nuestros hábitos, nuestras emociones, pensamientos. Es importante hacer una diferencia entre entender y comprender. El entender tiene que ver más con un proceso mental, entender los cómo, los por qué. El comprender tiene que ver con abrazar ese entendimiento, esas razones, esas causas, esos procesos. Tiene que ver con hacerles lugar, con un proceso más emocional. Es donde apuntamos más con Mindfulness. No solamente entender, sino ir un poco más profundo. En la medida en que nosotros comprendemos, vamos a ir soltando los juicios y valores. Vamos a conectarnos de una manera más consciente, sin tantos prejuicios, sin tanta valoración con eso que nos pasa a nosotros o les pasa a otros. Miren esta imagen acá, esta trilogía de cuerpo, mente y emoción que, por lo general, nosotros atendemos a cada una de ellas por separado. Atendemos a nuestros pensamientos, escuchamos nuestras emociones, vemos qué pasa en nuestro cuerpo, pero no tenemos que olvidarnos de que mente, emoción y cuerpo van de la mano. Forman un mismo sistema que es el nuestro. Somos uno mismo, un solo cuerpo. Y esta relación en neurociencias se llama psicoinmunoendocrinología. Es una palabra muy interesante que tiene que ver con el estudio de la relación entre nuestra psiquis, el sistema nervioso, nuestro sistema inmune y nuestro sistema endócrino. Pero más allá de eso, es importante reconocer la relación que hay entre ellos tres. Ninguno actúa por separado, nunca solo. Tanto los pensamientos como las emociones influyen en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo las recibe y las elabora de una manera particular. Entonces, si cuidamos nuestros pensamientos, si cuidamos nuestras emociones, nuestro cuerpo va a estar más sano, va a ser un cuerpo más sano. Entonces, seamos conscientes, seamos consecuentes con lo que nosotros queremos ser, con la vida que nosotros queremos llevar. Tratemos de que eso que deseamos se convierta en nuestro presente. En la medida en que nosotros hagamos lo que queremos ser en un futuro, lo vamos a conseguir. Pero es muy fácil proyectarnos y decir, ay, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría convertirme, me gustaría mejorar en... y nunca empezar. Entonces, comencemos con pequeñas cosas. Recuerden, no grandes cambios, poquito. Es importante esto de darle un nuevo sentido, un nuevo comienzo a esta historia que nos contamos, que nos venimos contando hace muchos años, quizás, esta relación que tenemos con nuestro cuerpo, esta historia personal que cada uno tiene y que nuestro cuerpo la recibe. en Mindfulness, en Mindfulness reconocemos a nuestro cuerpo como nuestra casa, como nuestro hogar, ese lugar que alberga todo tipo de eventos, experiencias, emociones, pensamientos. Entonces, cuidemos a este cuerpo para que nuestra alma quiera estar ahí, quiera permanecer, quiera evolucionar y transformarse para conseguir una vida más saludable y más consciente. Recordemos que todo lo que nos pasa refleja en nuestro cuerpo. Cada célula contiene información y contiene memoria. Por eso a veces cuesta tanto lograr un cambio, porque nosotros vamos construyendo hábitos y patrones, como hablamos recién, que contienen una serie de pasos y de modos de proceder. Que cuando nosotros le incorporamos algo novedoso, es incómodo en un principio. Pero si nosotros seguimos y entrenamos y entrenamos y ejercitamos, eso novedoso en algún momento va a ser lugar, va a entrar en eso que ya estaba establecido. Y es allí cuando se provoca el cambio, se provoca una transformación y ahí es cuando evolucionamos y despertamos, como se dice en Mindfulness. Miren qué lindo. Cuando nosotros practicamos la atención plena en nuestro cuerpo, estamos aprendiendo su lenguaje, su manera de hablarnos. Cuando nosotros nos enfocamos y atendemos qué le está pasando, cómo nos está pasando por nuestro cuerpo esto que nos está ocurriendo, aprendemos a escuchar, no solamente sus sensaciones, sino también aprendemos a escuchar ese dolor, esa molestia, esa incomodidad, solamente observándolo, solamente describiéndolo, sin juzgar, sin decirnos, hoy por qué me duele así, cuándo va a parar, observar. En la medida en que nosotros le ponemos pensamiento, eso se profundiza, se hace más doloroso. Entonces, solamente observar y describir, en la medida en que nosotros nos conectemos así con nuestro cuerpo, es que va a ser un momento presente, un momento consciente, y vamos a empezar a relacionarnos con su lenguaje de una manera distinta, porque nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo nos muestra, nuestro cuerpo nos da señales, que muchas veces, hasta que nos impide hacer otra cosa, no le damos importancia, pero nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo nos cuida. Entonces, veamos la posibilidad de incorporar nuevas memorias, memorias más lúcidas, más libres, más coherentes. Recordemos que, cada vez que recordamos un evento, nunca es igual al evento real, es solamente una rememoración, un recuerdo, una manera de traerlo al presente. Esa manera de traerlo al presente tiene emociones diferentes a las que ocurrieron en ese momento, tiene pensamientos distintos a los que ocurrieron en ese momento. Entonces, recordar creativamente es muy positivo, porque podemos transformar esa manera de traer al presente ese hecho que ocurrió y que quizás nos hizo tanto daño. Entonces, recordar de una manera creativa, ¿sí? provoca un nuevo comienzo, nos da la oportunidad de poder vivir distinto. Y para finalizar, esta imagen que me encanta, y que tiene que ver con esta manera de relacionarnos con nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo percibe, escucha, es protagonista de lo que nos pasa. Entonces, es momento de parar y de regalarnos un momento para estar con nuestro cuerpo y poder pensar ¿qué distancia tengo yo con mi cuerpo? ¿cómo es esa relación? A pensar. Espero que les haya gustado muchísimo esta clase, como a mí. Espero verlos prontito. Los abrazo desde acá. Chau chau a todos y a todas. Hasta la próxima clase.